No es lo mismo contarlo desde afuera que vivirlo desde adentro. No me ven a correr el trabajo de usar, soy puta por decisión. La idea surgió en el 2018, que yo estaba cursando la última materia de la facultad, que teníamos que hacer una tesis, y la verdad es que a mí siempre fue un tema que me interesó mucho. Yo fui desde muy joven a los encuentros nacionales de mujeres, y me acuerdo de ir a los talleres. Creo que es un tema que, más allá de puntualmente las personas que ponen el cuerpo, que no se equipara con esto que voy a decir, pero creo que hay dos roles característicos en la sociedad, dos roles históricos que son la puta y la santa, que me parece que nos atraviesan a todas las mujeres en todos los ámbitos, ni siquiera solo en nuestros vínculos, sino en el trabajo, en nuestras profesiones. Y bueno, a raíz de eso, para mí siempre había algo ahí, también digo, con que la mayoría de los clientes sean varones, como la cuestión de género, la cuestión de clase, y obviamente siendo parte del movimiento de mujeres y los feminismos, también tenía ganas de abordar el debate, porque también, por lo menos yo me daba cuenta que siempre aparecían las dos posturas, por separado, lógicamente, porque no son conciliables, pero sí me interesaba como aportar desde mi rol, quizá, algo que expusiera ambas posturas y que pudiera desarrollar un poco más el debate, ir hilando un poco más profundo también, no solo quedarnos en la superficie del tema y en lo coyuntural, que obviamente es de dónde hay que partir, pero también poder cuestionar en esto que estamos cuestionando un poco todo, y sobre todo las instituciones patriarcales, bueno, meternos de lleno con eso. Entonces le propuse a algunos compañeros que conocí a la carrera, y ellos obviamente se coparon un montón, la mayoría mujeres obviamente, y bueno, lo hicimos todo el 2018, y después estuvimos hasta este año terminando todo lo que es postproducción, digamos, y poniéndole el cuerpo, porque bueno, tuvo financiamiento totalmente independiente, y nos costó mucho, pero le pusimos todo el esfuerzo para terminarla, digamos. Nosotros queremos tener también nuestros derechos, como cualquier trabajador. Yo por un lado también estaba con esa postura de, sí, es trabajo, yo quiero progresar, pero son pocas las que se salvan. Este negocio mueve millones, pero millones de pesos. Una de las peores opresiones del patriarcado sobre el cuerpo de la mujer. Por supuesto, desde una mirada de hombre, muchas cosas que me sensibilizaron, que me parecieron originales, y una de las cosas que más me impactó es la amplitud que tiene. Es decir, están reflejadas prácticamente todas las posturas. ¿Es así? Sí, o sea, la única, digamos, que no aparecería, que yo tampoco conocía a nadie que sostenga fervientemente esto, sería como, por ahí, una postura más que emule, no el abolicionismo o el regulacionismo, sino el prohibicionismo, ¿no? Como una postura mucho más tajante que, a mí, digamos, está enunciada como que existe, pero no me interesaba desarrollarla porque creo que ya se demostró que ese camino no lleva a ningún lado, digamos. Estés o no a favor de la prostitución como trabajo, lo que sea, ese modelo perjudica siempre a las personas en situación de prostitución, o bueno, las que se consideran trabajadoras sexuales, ¿no? Más allá de quiénes, digo, porque tenés un grupo de personajes, de protagonistas están con una postura del abolicionismo, otras con, digamos, más a favor de regularlo como trabajo. Pero también dentro de cada ámbito, cada una tiene sus propias experiencias y tienen diferencias, digo, cada una tiene sus propias opiniones y desde ahí sus posturas políticas y filosóficas de vida, entonces creo que también haber podido dar el lugar a que cada una se explaye es lo que permitió ahondar un poquito más, ¿no? Como no quedarse en la bajada de línea de ninguna de ellas, me parece que no hay, o sea, parece, por lo menos para mí, desde un lugar mucho más humano, pero con mucho contenido a su vez, pero que no es un discurso robótico, que no te permite profundizar, como estuvo muy bueno que todas las protagonistas realmente tuvieron la apertura de dialogar con nosotras y de contestar todas las preguntas y de cada entrevista abrió nuevos mundos, digamos. Una no puede, no tiene elección si tiene que decidir entre morirse de hambre y de frío o parar la olla. La mayor cantidad de mujeres en la calle, y no solo porque yo lo fui, sino porque lo he vivido, eran mujeres que no tenían ni siquiera la primaria completa. Me gustó mucho esa historia que hicieron, es más o menos por el medio documental, hacen una historia, y hacen una diferencia que no es tanta entre lo que es la mujer pública y la mujer privada. Explica un poquito eso. Hubo mucha investigación atrás de esto, nos ayudó, bueno, Valeria Salún, que es obviamente la artista que participa, pero también mucha investigación nuestra, y armamos, como empezamos a meternos a ver cómo había surgido la prostitución, digo, en este debate de, ¿es el trabajo más viejo del mundo? Bueno, a ver, metámosnos. Entonces, empezamos a investigar, bueno, ahí en toda la película se expresa, pero nos pareció muy interesante esta división, digo, que se da en un momento de la historia entre, digamos, las mujeres públicas, que satisfacen a los varones, y la mujer privada, que es la dualidad histórica de matrimonio, prostitución, como instituciones patriarcales. Obviamente, hoy podemos ver el devenir de ambas, y se fueron modificando, no es lo mismo que cuando se originan, pero digamos, también atado a un origen histórico y económico, sobre todo, de organización económica de la sociedad, de los roles, de cómo se consolidaron los roles de las mujeres, los roles de los varones, que no siempre fueron así, digamos, que eso también, creo que está bueno cuestionar, porque si no, es, digo, la lógica de esto siempre fue así, no, más allá de la prostitución, esto siempre fue así socialmente, a las mujeres nos ponen un lugar estanco de, bueno, jodanse, ustedes siempre fueron las oprimidas, y entonces, a mí me gustó mucho investigar el tema, porque fue como, bueno, esto, por ahí, esa frase de, es el oficio más viejo del mundo, consolida en realidad, y niega una parte de la historia en la cual las mujeres por ahí estaban al mando de las familias, estaban a la par de los varones en las actividades, digamos, de casa y recolección, y bueno, el devenir social histórico fue haciendo que se consoliden estos roles sociales, pero digo, hoy los queremos, hoy los estamos cuestionando, y los estamos deconstruyendo, y los estamos transformando, entonces, si el origen no fue así, quiere decir que el futuro puede no ser así también, digamos, me parece que mete una mirada optimista en este momento tan tremendo, que creo que es necesario, por lo menos, digo, todos los que luchamos necesitamos tener eso, porque si uno no ve una luz al final del camino, es como difícil pensar que desde la coyuntura se pueda cambiar algo, ¿no? Entonces, eso, o sea, por eso la metimos, digamos. Yo no me considero una mujer en situación de prostitución como si mi situación fuera donde salgo de lo cual yo quisiera salir. ¿Por qué estamos discutiendo con ustedes la decisión que yo tomo con mi cuerpo? Gracias a que nunca bajé los brazos, fui descubriendo la magia de la trata. Y hay una parte muy interesante también para mí, que es muy importante, que es lo que ustedes hablan acerca de lo que es la trata de personas y la prostitución. Y dividen claramente a la trabajadora sexual que lo decide con el tema de la trata de personas, ¿no? Y eso es muy bueno cómo queda claro en este documental. En la Argentina, la ley, digamos, obviamente no está legalizada como trabajo, pero lo que hace es no penalizar el ejercicio autónomo de la prostitución. Después, efectivamente, a raíz de, sobre todo, la lucha con lo que fue Marita Verón y todo eso, se consolida a raíz de la ley de trata la figura de, bueno, castigar al proxenetismo y castigar al tratante, ¿no? O sea, a los que secuestran o tienen por coacción, digamos, mujeres. Obviamente, lo que pasa es que esta legislación convive con los códigos contravencionales de muchas provincias que sí penalizan y eso le da el puntapié muchas veces a la policía, jueces, etcétera, a perseguir, obviamente, porque no quieren dejar de recaudar, básicamente. Entonces, así como uno puede decir, bueno, no es lo mismo la mujer que lo hace autónomamente o la que está en un departamento, que los proxenetas o que los tratantes, digamos, que ya directamente secuestran gente, también hay que entender los lugares comunes donde eso puede convivir. Así como la madre de Marita Verón en su momento iba a prostíbulo y encontraba pibas que estaban, digamos, bajo su voluntad, vamos a decirle, más allá que tenían un proxeneta, y pibas que realmente estaban secuestradas o coaccionadas. Entonces, el tema me parece a mí que, digamos, el Estado tendría que tomar un rol más activo en ayudar a que eso efectivamente se siga diferenciando aún más, porque depende de dónde estés y sobre todo si las mujeres no tienen información, desconocen sus derechos, etcétera, son mucho más permeables a terminar bajo un proxeneta o en una red de trata más amplia, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.